¡Muy buenas del Pixar Alparato! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo más en Binding of Isaac After Earth Plus! Y hoy, hoy os voy a enseñar... ¡Wow! La cámara se fue, se fue una mañana Eh, esa ropa de ahí no la habéis visto Hoy os voy a enseñar un mod, un mod muy, muy chulo, la verdad, un personaje nuevo, de mod obviamente Que a ver cuando Edmund le da por sacar el pack de expansión del After Earth Plus Porque, bueno, todavía estamos, estamos 8 de Marzo y todavía no sabemos nada de ese pack de expansión que tiene que venir De Enero, ¿vale? De los mods seleccionados de Enero Espérate tú Me gusta Nicalis, pero a veces trabajan con una parsimonia que lo flipas En fin, tengo que llamarme un pelado porque aquí donde me veis el pelo me está empezando a devorar Por eso llevo gorro ya en casi todos los vídeos Y... Y... Ya no me acuerdo lo iba a decir Ah, sí, y os voy a enseñar el personaje, sí, voy a pasar a enseñar el personaje rápido Guay para que veáis lo que tiene de chulo este personaje Y luego os explico cómo llegáis a ser tan guays, eh, como yo Mmm... ¡Yeeeee! ¿Qué ha pasado? ¡Uoh! Mira, qué guapo Mira, mira, qué guapo esto de... Esto de... Lo había dejado puesto de la última vez Venga, tomar por... ¡Yuki guapo! Suficiente Suficiente ¿Vale? Ya... Ya ha sido suficiente con el efecto raro Vamos a poner la cámara Y dejamos de hacer el zoom normal Vale, os voy a enseñar en qué consiste el modo así rápido Me voy a poner los, eh, cascasos Ta-ta-ra-ta Y aquí tenemos a nuestro personaje Se llama Naomi Y ya veis lo que está haciendo ¿Esto es lo que hace desde el principio? No, pero esto es su... Su máximo alcanzable Su rotura máxima Y como veis, pues mola bastante lo que puede llegar a hacer Os lo enseño así un poquito rápido ¿Y cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a todo esto? Pues bien, os lo voy a enseñar Vamos a resetear Y comenzamos desde el principio Este es Naomi Este personaje de aquí Que va andando tranquilamente Como veis, un personaje Con unas lágrimas Bueno, unos stats Un poquito por debajo de... De la media Cuando empieza un poquito solo, ¿vale? Mirad la vida que tiene Un corazón rojo Bueno, un corazón de cara, ¿vale? Básicamente Y mirad lo que bueno ¡Yie! 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 Como dispara a los bichitos ¡Yie! ¿Vale? Pues tiene dos compañeros Un ángel y un demonio Ya sabéis lo típico Del ángelito Y el demonio En cada hombro Que te dice lo que está bien Y lo que está mal Es como tu conciencia No es un personaje Que tiene conciencia Y... Mirad lo que ¡Yie! ¡Yie! Son todos monos Y básicamente El personaje Consiste en hacer fuerte Un lado u otro O incluso los dos Lo que habéis visto antes Será transformación doble Es un personaje Que se va transformando Que va evolucionando Según adquiere corazones Azules O negros ¿Cómo funciona esto? Muy bien Vamos a explicarlo ahora mismo Vamos a spawnear Un corazón azul Un corazón de alma ¿Veis las lágrimas Que están disparando estos? Vale Los corazones azules o negros Aparte de... De... Buffar a estos bichitos Que me parece bastante obvio Nos hacen cambios en stats Los corazones azules Nos suben un poquito Todos los stats Y los corazones negros Nos bajan un poquito Todos Y nos aumentan el daño Y nos dan un pequeño multiplicador Eso significa Que si vamos a por una build De corazones negros Si pillamos cositas Que mejoren los otros stats Vamos a estar bastante cómodos Y aparte vamos a tener Un daño muy muy fuerte ¿Vale? Esto es para lo típico De stats Que no nos suelen gustar mucho O que nos den demasiado Como... Eh... Velocidad Rango y estas cosas Pues si nos cogemos Este tipo de ítems Y hacemos una build De corazones negros Básicamente Vamos a conseguir Esos cambios ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo Mira Yo ahora mismo A ver las lágrimas Que están disparando Los dos Luego se va a notar bien De todas maneras Vamos a ver Que yo esté grabando bien Eso es lo primero Sí, correcto No, espérate Si o no 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 Si, vale Si yo me cojo Este corazón azul Ahora mismo Veis que me han subido Todos los stats Un poquitín Y que empiezo Wop 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 Y disparan Veis como disparan Un poquito Se nota un poquito Más grande El disparo azul ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo Bueno Si yo me cojo Seis Si yo tengo en total Ah, bueno Ya me he spawneado cinco Aunque con cuatro No podría haber valido Si yo tengo Uy, perdón Si yo tengo en total Seis corazones azules ¿Qué pasa? Va a pasar lo siguiente Voy a conseguir la siguiente transformación Aparte Según vaya consiguiendo Más corazones azules Mi bichito Mi ángel ¿No? Va a disparar mejor El negro va a seguir disparando igual ¿Veis? Como las lágrimas son más grandes Y hacen más daño Obviamente En cuanto consigo el último Me transformo Es una transformación Que me permite volar Y no solo eso Sino que veis Las lágrimas De mi bichito azul De mi ángelito No sé por qué digo bichito azul Cuando es un tío más blanco que la nieve En fin De mi ángelito La lágrima de mi ángelito Ha conseguido el efecto de Godhead Esto es aplicable a los enemigos O sea, esto Que no es Hostia puta, vale Que no es que sea como de broma Vale, que no sé por qué ha explotado todo ahí Que realmente el pavo Dispara en Godhead Así, tal cual Mira, otro compañero Eh, gracias Otro compañero Vamos a comprobarlo un poquito más Para que lo veáis ¿Veis? Dispara el... La lágrima de la Godhead Con todas sus características Vaya Si perdéis corazón azul Aquí habéis visto que he perdido uno entero El daño baja Pero no perdéis la transformación La transformación se queda para siempre Pasa lo mismo Con los corazones negros Que vamos a comprobarlo Ahora mismo Es para... 5.10.6 5.10.6 Como veis Si yo cojo un corazón negro Aumenta Un poquito Bueno, bastante mi daño Habéis visto que ha aumentado el daño Pero me ha bajado el resto de stats Acabará siendo bastante lento Si empiezo a coger corazones Negros La verdad Pero bueno Eh... Ya veis Vamos a ir cogiendo un poquito más Por cierto No he dicho Da vuelo La transformación otra Y aparte aumenta la probabilidad De que los enemigos Suelten corazones azules Esa transformación La... Bueno, aquí veis Que me va subiendo el daño Un poquito a poquito Me va bajando los otros stats Esto hace que al final Están en una velocidad Bastante baja Y uno está bastante bajo Pero si lo combinas Con otras cosas La verdad Es que sale bastante bien Y me he transformado ya En el demonio Bueno, la transformación mala La de... La maldad pura Y esa transformación Lo que hace es que Te aumente aún más El daño Todos los enemigos Suelten más corazones negros Y tu bichito De demonios Suelten lágrimas Que son del Ojo de Belial El ojo de Belial Es un ítem que Salió en Aftermath Plus Muy chulo Por cierto Que hace Si no me equivoco Creo que era la del ojo de Belial ¿Vale? Que cuanto más Enemigos golpean Tus lágrimas Tu lágrima no Esa lágrima Cuanto más enemigos golpe Eh... Más daño Va a hacer al siguiente Es como que va escalando El daño para el siguiente No hay enemigos En todo el piso De verdad De verdad O sea Ué... Habéis visto Me han subido un poquito Todos los stats ahora Combinar con la... Habéis visto que un corazón azul Me acaba de dar 2,56 de daño Un corazón azul Ya veréis Para que viene bien Ya digo Lo de los corazones negros Con el multiplicador de daño Está genial Porque no me ha salido Apenas enemigos En todo el piso Creo que esto es Lo más tocho que he visto En la vida Pero mirad ahora Cuando salga ping Que habéis visto Que le he atravesado Toda la lágrima Y hace bastante años Bueno Ahora vamos a ver Bueno También persigue a la lágrima ¿Vale? Eso se me había olvidado comentarlo Vamos a ver Que más cosas Se pueden hacer Para el siguiente truco Para el siguiente que os enseñaros Hay dos formas de conseguirlo Porque resulta que puedes combinar Perdón Puedes combinar las dos transformaciones La manera más obvia Es pensar Bueno Pues 6 corazones azules 6 negros Para ello Me voy a dar el abadón Que me quita los corazones Los corazones rojos Y me pone 6 negros Y para ello me tengo que hacer también Un poquito de daño Muchas gracias Porque tenía que perder Uy Que me hago daño Tenía que perder Suficientes corazones Negros Para que me quepan Todos los azules 5.10 Punto Bueno De hecho quería Quería enseñaros No Me viene bien Me viene bien comprobarlo Me viene bien enseñaros Ante una cosa Voy a darme otro abadón Ehhh Otro abadón no O sea no Me voy a hacer un poquito más de daño Que me he confundido Me voy a hacer un poquito más de daño Para que veáis esto Vamos a ver Cómo combinar las transformaciones Como veis ahora mismo Tengo 5 corazones negros Y uno azul Diréis bueno Si consigo para 6 azules Combinaría las transformaciones Bueno Pues esto es lo que va a pasar Ehhh Te 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 Si yo ahora me cojo 5 corazones azules Con todos los efectos que Yopon lleva No me transformo Tengo 6 corazones azules Y estoy transformado en el otro Pero no me transformo en el doble Tengo que tener exactamente Para transformarme En ese momento 6 azules 6 azules 6 azules Y 6 negros Y en ese momento Me transformaré Y esta es la transformación Que tiene un sonido Súper bonito De la atacada multicolor Que hace la transformación Me da los efectos dobles Todo Todos los efectos De más corazones azules Más corazones negro El vuelo El aumento de daño Y mis dos bichitos Disparan Lágrimas especiales Y además Me ha dado duality No sé si os habéis fijado Que he pillado el ítem Duality Que es un ítem Buenísimo Para el tema De la sala de demonio Y tesoro O sea Muy bien Para elegir rutas Y muy 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 chulo Pero hay otra manera De conseguir esto Que a mi me parece Personalmente Un poquito más fácil La verdad El tema de conseguir La doble transformación Que es pillando 4 corazones De cada color Con esto Nos vamos a dar Con esto Pues me he dado El black lotus Que ya saben Que me da un corazón de cada Y he conseguido La transformación Directamente Aquí tenemos La transformación Tal cual Ya veis que es Muy 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 chula Es una O sea Es una transformación Bastante decente Con haber pillado Un poco de vida de cada Pues he pillado Una transformación Que me va a dar Bastante beneficio Luego Porque ya digo Me va a multiplicar El daño Ahora cualquier ítem De daño que coja Pues me va a dar Más daño Vamos a ver Si conseguimos Algo de dañito Por aquí ahora Y si no Pues lo spawneamos Y a la mierda Pero ya no solo eso El tema de que Mis bichos Disparen Las lágrimas Que disparan Que por cierto Del amarillo Se han mugrado Un poco No se ven Pero me interesa Que se vea el efecto El efecto Que tienen ¿Vale? Con que se vea bien El efecto De De la godhead Que es lo que tienen Pues ya con eso Me vale Tipos de sinergias Que puede haber con esto No estoy muy seguro Pero creo que si funciona Pandora no Era la caja La caja de los amigos Vale No Parece ser que no funciona Quería comprobarlo Quería comprobarlo No lo había probado antes Se me había ocurrido Y quería comprobar Si realmente la caja de los amigos Podría hacer algún tipo De sinergia con esto Pero igualmente ya veis Que Que está bastante bien Que solo consiguiendo vida He hecho bastante liada Y que Acaban de Acaban de darme daño Al golpearme No me preguntéis muy bien Porque no estoy muy seguro Pero Me han dado Me han dado daño Porque Ah Al perder Claro Llega un momento Que no vale tanto la pena Conseguir un Conseguir corazones negros Porque al tener la transformación esta Y todos los multiplicadores que tengo Al perder ese corazón negro He quitado el Touchdown Que tenía Y se me ha aplicado De los corazones azules Que eso no lo había pensado Pero mira Si alguien me coge el pentagrama El pentagrama me acaba de dar Dos con veinte daño De uno cincuenta Creo que da normalmente Dos con veinte daño Es un personaje muy muy chulo Que bueno A lo mejor hago un run Con el pronto Porque la verdad Me ha gustado bastante Y se merece un run Tiene mucha variante Vale Tiene mucha variante De cosas que puede realmente Hacer con este personaje Mira Vamos a hacernos un poquito de daño Un momentito En algún lugar Me puede hacer daño yo Seguramente con algunos enemigos Por aquí Puede hacerme un poquito de daño Para coger corazones azules Vamos a hacer No sé si Me da igual Joder macho Me ha petado Me ha petado el corazón negro Y yo no quería Hazme daño Hazme daño Puto Hazme daño Hazme daño Ahí Con eso me vale Bueno de hecho Si me hiciese un poquito más A lo mejor me valdría más Pero da igual Vamos a coger los dos corazones azules Eso y veréis como De hecho veis que estoy pillando Más daño Y mejores stats Según me he perdido Corazones negros Una vez te has transformado Renta bastante Renta bastante Perder la build Corazones negros O como que a mi me renta más Realmente el corazón azule Pero bueno Esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado el personaje Ya sabéis Si os gusta el personaje Dejadme en los comentarios Que opináis de él Dejadme un like también Así si os ha gustado el vídeo en general Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro